¿Veis esa especie de friso que hay a la izquierda de la gruta de la Vache, en que hay varios leones? Y vais a ver ese pequeño relieve que tenéis a la derecha, que debajo veis una especie de diagrama o de dibujo sobre lo que representa. Todos los prehistoriadores habitualmente, cuando veían este tipo de cosas, decían varios leones, algunos a medio dibujar porque no los terminaron. Y como hablo de estos leones, hablo de muchísimas más figuras de animales. Y Marca Zema dijo, no, yo creo que lo que aquí hay es una especie de intento de secuencia de movimiento. Es decir, una especie de suerte de cómic primitivo o una especie de suerte de intento primigenio de animación. Claro que con un ejemplo no iba a ningún lado y decidió buscarlo por otras grutas francesas, como Lascaux, incluso estuvo en Españolas, como el Tamira. Y encontró más de 100 ejemplos donde esto podía funcionar. No obstante, yo no me atrevería a decir que la prehistoria incluía animación solo por esto, y él tampoco. Bueno, aquí tenéis el ejemplo de la gruta, y como veis, aquí tenéis lo anterior a un detalle de los leones. Es decir, es muy difícil poder sacar eso simplemente con un detalle. Pero, fijaros aquí, en 2008, Florent Rivière, que es un dibujante y animador que trabaja haciendo recreaciones históricas, o mejor dicho, prehistóricas en este caso, para museos, artículos y demás de cómo vivía la prehistoria, etcétera, etcétera, dibujadas por él, le hizo notar que había una pieza, que aquí la tenéis, son esos dos circulitos que hay ahí arriba, que él creía que no era lo que decían. Tradicionalmente, los arqueólogos decían que eso era un botón decorativo. Y él decía que eso era un traumatopo. ¿Qué es un traumatopo? Pues, básicamente, lo que tenéis abajo a la izquierda, ¿verdad?, en esa especie de cajita, es un juguete inventado en 1824 por John Arton Parrish, para demostrar la persistencia retiniana, ¿no? Y entonces, a Zema esto le encanta, y deciden reconstruir en hueso una pieza como la del museo, ¿no?, y probar a ver si funciona. Bien, básicamente, como yo tengo un juguetito de esos, os lo voy a enseñar. Este es el ejemplo porque, además, el primero que se inventa usaron este tema, ¿no? Tenemos por un lado el dibujo de una jaula, por el otro lado el dibujo de un loro. Si la giramos rápido, el loro está en la jaula. Bien, esto demuestra el principio de persistencia retiniana, que de hecho es la base de toda animación. Bien, pues, ellos construyeron su réplica, la probaron y funciona. El ciervo corre. Es decir, esto fue la leche, porque dijo, teníamos razón, íbamos por buen camino, y la animación existe desde la prehistoria. No contento, a partir de aquí, se dedicó a investigar mucho más, y aquí os quiero explicar un poco qué es lo que hizo, ¿no? Bueno, vais a ver, abajo a la derecha, veis un poco, digamos, la imagen de una cabra, ¿no? En una gruta está trazada esa cabra con algún tipo de punción de piedra o algo para horadar la roca y hacer el dibujo, ¿no? Y las otras tres, digamos, imágenes, las que son en color más oscuro, ¿no? Bueno, él, digamos, marcó, por así decirlo, sobre la fotografía, ¿no? Las diferentes posiciones que tenía, digamos, este animal. Y se dio cuenta que no es que fuese una cabra con muchas patas o un bisonte con muchas patas o un caballo con muchas patas, en otros casos, sino que realmente parecían los movimientos del animal. Y dijo, bueno, ¿cómo podríamos llevar esto un poquito más allá? Bueno, pues, se dio cuenta que las pinturas paleolíticas y este tipo de dibujos, ¿no? Están siempre en grutas, en zonas razonablemente profundas, generalmente, en las que, para poder ver, es necesaria luz artificial, en este caso, en la prehistoria, una antorcha. Entonces, él probó y se dio cuenta que, con el crepitar del fuego y la antorcha, al pasarla, digamos, y moverla por delante de estos dibujos, por la superficie rugosa de la roca, por cómo están horadados, digamos, los trazos, unos más, otros menos, parecía que la cabra andaba. Así que, digamos, descubrió el Mediterráneo, como se suele decir, es decir, empezó a trabajar sobre un tema en el que yo creo que es pionero y que es fascinante, ¿no? Hizo algo más que a mí me gusta mucho, que es esto. Aquí lo veis, por ejemplo, abajo tenéis el bisonte, entonces sacó el dibujo del bisonte, lo tenéis arriba en negro, hay otros casos como caballos ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente cogió cada uno de estos dibujos, esto ya es un trazo sacado de la fotografía del original, digamos, y pasado así a negro por él, ¿no? Le dijo, bueno, si esto funciona, lo voy a intentar animar, es decir, con dos o tres dibujos voy a intentar pasarlo como si fuese una película de dibujos animados a ver si funciona. Y funciona perfectamente, los animales andan, los bisontes mueven el rabo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis en YouTube algunos pequeños vídeos demostrativos, que es donde yo he sacado algunos fotogramas, donde, bueno, el que tenga curiosidad lo puede investigar, lo puede ver cómo se mueven los dibujos prehistóricos. Y el que ya tenga mucho interés, hay un maravilloso libro con DVD incluido que se puede comprar, donde a mí me parece, desde luego, un tema apasionante. Ahí lo dejo para que alguien que le interese lo pueda investigar, pero, sobre todo, aquí es donde quiero romper ya el primer mito de la animación. La animación es el arte más antiguo y se creó en la prehistoria. En el segundo bloque, por así decirlo, porque lo he organizado en tres o cuatro bloques, voy a intentar, digamos, romper algunos mitos sobre animación, ¿no? Entonces, el primer mito que creo popular, que todo el mundo conoce, es que Blancanieves y los Siete Nanitos de Disney, de Walt Disney, es el primer largo de la historia de animación. Esto lo dice el propio Disney en más de alguna entrevista que se ha usado, digamos, en los pequeños documentales promocionales que se incluyen ahora en los DVDs y antes en los cines, la televisión, etcétera, etcétera, y lo repetía una y otra vez. Walt era un gran vendedor, pero no era un hombre siempre muy sincero. Vamos, resumiendo, que no es el primer largo de la historia de animación, ni por casualidad. En principio, el primer largometraje animado de la historia se hizo en Argentina en 1917. Daros cuenta que si Blancanieves es del año 37, hay años de diferencia, ¿no? Pero no tenemos la prueba de que eso sea así, segura, 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 porque ese largometraje, como pasa con mucho cine mudo antiguo, se ha perdido. No nos ha llegado copia. Y hay veces, y hay veces, que cosas que se pensaba que eran largometrajes de animación, no eran largometrajes de animación. Igual había un título genérico de una serie que incluía tres cortos con el mismo personaje, ponía la duración, que pasaba de una hora, y ya está, tenía un largometraje. No, es que era una sesión que proyectaban tres o cuatro cortos juntos del mismo personaje. Entonces es difícil, sin tener la película, saberlo todo con certeza, certeza, certeza. Aún así, bueno, suponiendo que ese fuese el primero, podría ser, pero siendo tomasiano, es decir, con aquello de hay que tocar para creer, el primer largometraje de la historia de la animación que se conserva son Las aventuras del príncipe Ahmed, que se acaba en 1926, de Lotte Reningue. Bueno, yo ya os confieso de salida, y creo que se notará que soy muy fan de esta mujer y de sus animaciones, y os recomiendo vivísimamente que os acerquéis a su trabajo. Bien, esta es Lotte, y lo primero que quiero deciros de su trabajo no es que solo hizo el primer largo de la animación, sino que no es una animación, como todos pensamos, no es una animación de dibujitos, para entendernos. Si la veis a la izquierda, tiene en su mano una silueta, porque ella hacía animación de siluetas. ¿Qué es esto de una animación de siluetas? Pues básicamente, una cartulina. La cartulina, su arma de trabajo, no es el lápiz, sino la tijera. Entonces, recortaba siluetas, recortaba las formas articuladas. Es decir, yo creo que no sé si se ve muy bien, pero a la izquierda sí se ve que el brazo, por ejemplo, está unido por el codo, y hay un remache, un pequeño remache, yo creo que será de costura, que, digamos, hace que funcione esa articulación del codo, pasa lo mismo con el resto de partes del cuerpo o figuras. Es decir, son siluetas de cartulina articuladas. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con una silueta, digamos, articulada? Pues lo siguiente. Bueno, aquí la vemos, lo primero, que creo que es interesante. Esta es la máquina de animar del hotel. ¿Vale? En la fotografía de la derecha, vemos como, digamos, ella coloca en... sobre... Bueno, en la izquierda va a ser mejor, para que lo entendáis. Arriba del todo, el que está un señor más elevado, con una especie de pequeña escalera, es Karl Koch. Karl Koch, que sería marido de Lotte Renninger, es además uno de los grandes directores de fotografía durante la República de Weimar. Es decir, estamos hablando del cine del expresionismo alemán y el cine de la UFA, que es lo más en cine de la época. De hecho, Lotte empezó trabajando con Paul Begener y conocía a todos los de la vanguardia que le ayudaban. El ejemplo perfecto lo tenéis en sus dos ayudantes, que están en esta misma fotografía. Tenemos a Walter Ruthman, que hará un montón de cuestiones experimentales y esa gran, grandísima película que es Berlín sin fin y una ciudad. Y tenemos a Bartosch, otro grande del grabado y de la animación y grandísimo artista que trabajaban con ella. Para entendernos, lo que hay arriba, esa especie de cajita, es la cámara puesta en picado. Es decir, que las películas de siluetas se hacen con la cámara cenital, luego en un plano medio, veis como ella está colocando las siluetas y luego puede haber, digamos, un plano más bajo, donde ponen un fondo para de alguna manera crear, digamos, esa especie de ilusión de fondo con siluetas. Entonces, con esto toman un fotograma, mueven un pelín la silueta, toman otro fotograma y así, a 24 por segundo, acaban animando una película. Por supuesto, lo he sintetizado muchísimo. No puedo dar una clase de animación en tan poco tiempo, pero es para que lo entendáis. Además, esta película, de ser bellísima y de ser el primer largo de la historia del cine, es pionera en muchas cosas. Por ejemplo, abajo lo veis, están trabajando con animaciones con arena. Eso ahora es muy común, pero entonces no se hacía. Otra técnica que se usaba aquí era mezclar arcilla con cera y eso daba unas calidades, hacía que también se pudiera echar tinta sobre la acera y que resbalara, en fin, toda una serie de cuestiones de animación que se van a desarrollar mucho tiempo después y que ya estaban usando en esta película porque, como todo lo que hacían, era vanguardia pura y dura. Por si esto fuera poco y solamente por nombrarlo, cuando Lotte tenía algún tipo de duda respecto al guión, en cualquiera de sus trabajos, porque podía tener igual, no sé si funcionaba muy bien, el tipo al que consultaba y digamos que le revisaba muchas veces los guiones era Bertolt Brecht, que no está nada mal. Bien, aquí tenéis otro ejemplo que se ve a Lotte animando desde arriba, ¿veis? Con la cámara y ella poniendo las siluetas sobre el fondo. Bueno, como lo que hay que hacer es ver, aquí tenéis dos fotogramas de las aventuras del príncipe Agnes, ¿no? ¿Veis, por ejemplo, ese punteado, ¿no? Que es tinta, digamos, sobre una superficie mezclada con cera en la derecha o aquí tenéis, bueno, unos fotogramas que son bellísimos, ¿no? Hay muchos animadores posteriores que le han imitado, que han seguido, digamos, su camino, quizás el más conocido sea Ocelot. Bien, aquí os he puesto hasta un GIF para que veáis un poquito el, digamos, la maravilla, La sutilidad con la que trabaja Lotte. Bueno, el segundo mito que aparece en Blanca y Nieves y los Siete Enanitos es que Disney, digamos, tiene como marca de la casa, eso es absolutamente cierto, ¿no? Digamos que los personajes canten y oídos, es decir, eso todo el mundo sabe que en las películas de Disney son auténticos musicales, ¿no? Y entonces Disney en sus documentales también vende como un hallazgo suyo, ¿no? Digamos, el poner los storyboards combinados combinados con las partituras musicales para que así los dibujantes sepan exactamente la posición de los dibujos a la hora de animar respecto a la música, ¿no? Y que entonces, digamos, se crean esas coreografías maravillosas y con un nivel mucho más afinado, mucho mejor y técnicamente mucho más logrado, ¿no? Que los dibujos anteriores a esta Blanca y Nieves donde, bueno, los dibujos animados bailaban y tal, pero no funcionaba tan bien por, digamos, esa falta de precisión, Es decir, esto lo he inventado yo también. Pues tampoco. Aquí tenemos un ejemplo del papajeno de Lothar Reningue. Lothar era una melómana increíble, especialmente le gustaba Mozart y ni más ni menos que uno de sus grandes amigos con el que trabajó después, que es Jean Renoir, y lo mismo Luchino Visconti, otro gran melómano, decían que jamás habían visto una adaptación de la flauta mágica de Mozart tan bella como este papajeno de Lothar Reningue, ¿no? Entonces, ¿por qué os lo pongo aquí? Es una película de 1935, hay película sonora anterior de ella, pero no tengo el storyboard y por eso lo que he supuesto es la del 35, es decir, que esto ya lo había hecho incluso antes del 35 y os recuerdo que la que aníbes es el 37, ¿no? vemos las figuras de Papajeno donde está marcado, donde tiene que estar la figura, digamos, ahora la de animar y abajo, si lo vais leyendo, es la letra, es la letra de, digamos, del fragmento de ópera, ¿no? Con el que, digamos, se va a animar esta secuencia, es decir, que está marcando ya al poner la letra, decir, cuando el tenor o quien sea diga esto, el personaje tiene que estar aquí, cuando dice esto tiene que estar aquí, cuando dice esto tiene que estar aquí, es decir, está haciendo lo que Disney decía que había inventado, es decir, otro de los grandes mitos de Disney que tampoco es real. Bueno, quiero decir que parece que es que yo tengo paquete a Disney, en absoluto, considero que Disney es uno de los grandísimos animadores que ha habido y además entiendo que Blancañeves y los siete enanitos marca algo fundamental para la historia del cine, además de sus calidades técnicas y artísticas que son innegables y es que un largo de animación podía competir de tú a tú en los cines con cualquier largo digamos de imagen real, eso hasta que no llega Disney con toda su fuerza no estaba claro, ¿no? y le reconozco todos sus méritos. Lo que pasa es que como es el más popular y es el que ha hecho mejor marketing, pues también es el que digamos ha llegado más a la gente y lo que decía es lo que la gente conoce y entonces si quiero desmentir lo que la gente conoce pues casi siempre me toca hablar de Disney, no hay más, ¿no? Bueno, vamos a seguir con Disney por desgracia en ese sentido. Bien, aquí tenéis otro ejemplo de Papageno para que veáis. El siguiente invento que utiliza Disney y que dice que lo usa en Blanca Nieves y que además no solo lo usa sino que qué bien que por primera vez en animación esto es así y tal y cual es el rotoscopio. ¿Qué es el rotoscopio? Bueno, ahora lo explicaré. Es, digamos, una técnica que permite rodar a los actores en imagen real para después pasarlo a dibujos animados y así tener una referencia de cómo se mueven las personas de verdad, de que los movimientos sean reales, de que la caída de una capa o el movimiento de una tela sea real, etcétera, etcétera, ¿no? Y Blanca Nieves y los City enanitos tiene eso, es decir, un intento de naturalismo por mucho que evidentemente no es un naturalismo absoluto, hay mucho expresionismo y hay muchas cosas pero digamos un intento de huir del cartoon puro y duro hacia una estética pues muchísimo más realista por así decirlo. Bueno, aquí os he puesto un par de ejemplos de los modelos que usaron Disney con el rotoscopio para hacer la película. Una vez más, por mucho que él no quiera en algún caso reconocerlo de una manera clara, tampoco es un invento de Disney. El rotoscopio que es esto y os pongo la foto de la patente y ahora sí ya entro digamos mucho más en materia a explicar lo que es el rotoscopio es un invento de los hermanos Fleischer a los que yo os recomiendo encadenacidamente que veáis si no conocéis por quién los adoro. Básicamente por no extenderme no es una clase técnica básicamente lo que permite es rodar a un actor que ese actor digamos rodado en cine se proyecte luego fotograma fotograma y que eso quede digamos por así decirlo digamos calcado en una especie de marco de marco o bastidor sobre el que digamos se puede dibujar o trazar digamos la silueta. Max Fleischer que es el que lo inventa y lo patenta en el año 19 ojo es decir mucho antes decía que cuando un animador se pone a inventarse el movimiento para un dibujo en realidad hace algo tremendamente mecánico algo que no tiene digamos la capacidad el propio dibujante de una manera abstracta sin ayuda de un referente de saber de verdad cómo es ese movimiento en la realidad y que este rotoscopio sirve precisamente pues para tener esa referencia no quiere decir que el rotoscopio sea una máquina de calcar porque no se trata de eso sino que a partir de digamos esos movimientos estilizados se pueden recrear digamos a través de la animación abajo vais a ver a Dave Fleischer son Max y Dave los dos hermanos vestido de Coco Coco es el primer personaje con el que se utiliza el rotoscopio en esta serie que os pongo arriba el cartel es el primer personaje conocido de los Fleischer y parece ser que Dave trabajaba de Claude y bueno a partir de ahí salió la idea del personaje y el mismo se vio de modelo para hacer las capturas en cine que luego se usarían con el rotoscopio las ventajas más allá digamos de este movimiento son que permiten algo muy importante una es que los personajes animados digamos interactúen en la realidad vemos aquí tres cortometrajes veis arriba como que habla encima de un gato lo veis andando encima de unos cables telefónicos al lado de un teléfono y esto es la bomba por lo que va a abrir de camino y lo utilizaron el rotoscopio permite esto digamos como técnica y también la contraria es decir tenéis abajo a la izquierda y es en la superficie de animación ahí ves a Coco solo meter un personaje o alguien real en este caso una mosca que le vuelve loco y que le incordia entonces esto también lo inventan los Fleischer y por supuesto por las fechas como veis mucho antes del 37 bien no penséis de cualquier manera bueno os quiero enseñar primero el ejemplo perfecto que a mi más me gusta es Betty Boop Betty Boop que es otro de los grandes personajes de los Fleischer son digamos se utiliza el rotoscopio y además lo hace de una manera muy inteligente este vídeo es alguien que se lo ha ocurrido en Youtube y lo ha puesto tenéis a la izquierda a Carl Calloway que es uno de los grandes músicos de jazz de la época con canciones tan conocidas como Minnie de Mosher por ejemplo que se utiliza en estos cortos y otras aquellos que os guste por ejemplo este tipo de música Carl Calloway es el viejecito que igual habéis visto en la película Granujas a todo ritmo en la primera bueno pues el viejecito que canta Minnie de Mosher ya de mayor es Carl Calloway aquí está de joven entonces vemos a la izquierda como Carl Calloway ha ido al estudio de los Fraser y está bailando con su esqueta de jazz a la que han rodado y como a la derecha veis lo han utilizado por la técnica del rotoscopio para hacer los personajes veis que están calcados y si veis el vídeo vais a ver que funciona perfectamente para más Inri por así decirlo no solamente es que el Blancañeves y los Siete Enanitos de Disney no es la primera película que utiliza el rotoscopio de hecho si lo pueden utilizar es porque la patente de los Fraser ya había caducado y por eso lo puede usar Disney si no no hubieran podido pero bueno lo que quiero decir sino que uno de los cortometrajes en los que se utiliza el rotoscopio de los propios Fraser es el Snow White es decir la Blancañeves de los Fraser que también hicieron su versión a ritmo de jazz por supuesto bien y por último como me da curiosidad la primera vez que Superman sale de los TVOs lo hace en la radio y después al cine con una serie de cortos de animación de los Fraser y el modelo que se utilizó digamos con rotoscopia para hacer a Superman fue este Carol Krauser que debe ser un luchador de lucha libre americana de aquellos años bien no penséis y por eso os quiero decir que el rotoscopio solo vale para hacer dibujitos animados el rotoscopio se ha utilizado por ejemplo para como os decía que se pueden meter animaciones en imagen real para hacer los efectos especiales de los pájaros la famosa película de Hisco que el ataque de los pájaros son fotografías de pájaros recortadas y a partir de los recortes animadas por Luke Ivers además que bueno fue el creador de Mickey Mouse con Walt Disney o a la derecha por poner otro ejemplo que todos conoceréis se utilizó el rotoscopio para hacer la luz de las espadas de luz de Star Wars vale vamos a seguir desmontando mitos el siguiente mito que quiero desmontar es todo el mundo achaca el éxito del personaje de Mickey Mouse que se crea en 1928 en este primer cortometraje a que es el primer cortometraje sonoro antes había otros personajes que eran muy parecidos a Mickey Mouse porque no dejaban de ser digamos unas bolitas negras que se movían alegremente pero el hecho de que haya sonido es digamos lo que marca la diferencia y hace que triunfe pues tampoco es decir si es lo que hace que triunfe pero no es el primer cortometraje sonoro de la historia una vez más tenemos a los Fleischer los Fleischer hacen una serie con el payaso Coco que se llama Coco Sound Cartoons aquí la tenéis vale que utilizan un sistema sonoro de sonido óptico es decir que se puede leer en la propia película verdad que no va a ser el que al final digamos se va a estamparizar ¿no? es otro sistema distinto pero lo están utilizando entre el año 24 y el año 27 es decir si el cortometraje anterior es del 28 le llevan esa ventaja ¿no? ¿qué es lo que tenían estos cortometrajes de Coco? que eran como muy divertidos ¿no? algo más todavía ¿veis? tenéis arriba el nombre tram 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 ¿no? y te explica cómo funciona no solamente eran sonores y se canta sino que son un poco los inventores del karaoke porque en un momento digamos en que tú ibas al cine aparecía la letra sobre todo del estribillo escrita en pantalla con un punto no sé si se ve el punto ¿no? y el punto iba andando pam 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 para seguir el ritmo de la música y que la gente en el cine cantara las canciones es decir no solamente se les puede dar el invento digamos de ser los primeros en animar con sonido sino el invento del karaoke por desgracia lo que tiene ser pionero es que si esta serie creo recordar que eran unos 50 cortometrajes si no recuerdo mal sonoros solamente son es decir con el sonido en la película y sonoros solamente son 16 creo recordar de cabeza estoy citando de cabeza ¿verdad? porque se dieron cuenta que es que los cines no estaban preparados para presentar sonoro y entonces como negocio era una ruina todavía es muy pronto y no se había extendido digamos la parte industrial que hacía que los cines tuvieran el sonido así que el resto que estaban rodados básicamente lo que hicieron fue distribuirlos como cortometrajes mudos que funcionaban igual pero con una orquesta que tocaba en directo no se pudo hacer de otro modo bien vamos a dejar ya un poco tranquilito al pobre Walt y voy a pasar a otro chip a otro cambio es decir todo el mundo entiende que la animación básicamente y voy a sintetizar muchísimo funciona digamos en tres grandes grupos o maneras de animar la animación tradicional en 2D es decir que sea animación pintada sobre acetato es decir blanca nieves para entendernos todo la animación en 3D Pixar para entendernos todo no quiero dar más la lata en ese sentido no y el stop motion el stop motion que es esa animación con muñecos que tienen una estructura digamos como si fuese una marioneta metálica que es articulada y que después bueno tiene una capa de látex y que permite digamos mover el muñeco y animarlo paso a paso para que nos entendamos yo que sé pesadilla antes de navidad de Tim Burton es decir son los tres grandísimos grupos de animación que todo el mundo conoce pero hay muchas más animaciones posibles y aquí os quiero poner simplemente algunas de las más raras para que os cambie el chip y veáis que hay más maneras de animar la primera de la que quiero hablar es lo que se llama pixelación o object animation es decir animar con personas reales o con objetos reales aquí uno de los que a mí más me gusta sin lugar a dudas es el animador Jan Svanmeyer no solamente porque sea un animador checo subrealista maravilloso sino porque creo de verdad que es uno de los artistas más originales y menos conocidos para el que no es especialista en esta primera cortometraje que se llama comida rueda del desayuno la comida y la cena y entonces vemos con personas reales como por ejemplo no les atienden para comer y entonces van comiendo lo que van teniendo a mano y esto se hace rodando a las personas o fotograma a fotograma o rodándoles en tiempo real y quitando fotogramas para recrear el movimiento de animación pero la que más me gusta y es un corto muy pequeñito que está aquí a la derecha es este amor carnal este mid love que es la historia pasional y no mejor dicho carnal entre dos buenos filetes que se conocen en la cocina y que se gustan entonces pues después de tontear un poco y ven para aquí que te quiero que no te quiero entran en asunto de hecho se revuelcan por el suelo como nueve semanas y media pero en el plato de harina es decir que ya quedan empanados y cuando van a llegar al momento más potente llega el chef los pincha los echa a la sartén para que se fríen y se acabó la historia de amor es decir ese es un realismo maravilloso de Svanmayer y el otro grandísimo animador que trabaja con todo pero también con la pixelation y con el object animation es Norman McLaren vecinos que es uno de los cortos que os quiero recomendar bueno está además debo decir que prácticamente toda la obra de McLaren se hizo en el National Film Board de Canadá y que si entras en su página web oficial os deja ver muchos de sus cortometrajes así que lo tenéis muy fácil vecinos es una obra maestra él lo hace como una denuncia digamos a la guerra cuando la guerra de Corea y de hecho cuando después estalla la guerra de Vietnam dice que ha fracasado que no ha servido para mucho pero bueno es una denuncia a la guerra lo hace con dos personas que son dos vecinos uno de ellos es otro gran animador que era un ayudante suyo que se llama Grand Muro y está hecho así es decir o rodando con menos fotogramas por segundo a las personas o digamos teniendo las quietas y pidiéndolo que se muevan fotograma fotograma y digamos con personas reales recrean la animación y a la derecha sería con un objeto que sería en este el cuento de una silla es tremendamente divertido y el cuento de una silla lo que tiene que decir de gracioso es que la silla no deja que uno se siente encima no quiere que se le siente nadie entonces es hasta una comedia pero es lo mismo es decir es ir moviendo la silla para darle vida para que sea un objeto animal hay que decir que realmente posiblemente es el animador experimental más importante de toda la historia vecinos para que os hagáis una idea no solamente va a ganar el Oscar sino que además ha sido seleccionado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad es decir estamos hablando de una obra muy importante y por vernos un ejemplo de la importancia cultural y de cómo funciona digamos el trabajo de McLaren la música en este cortometraje es música hecha por él directamente rayando el celuloide es decir ese sonido óptico no se hace con digamos una banda sonora de verdad grabada sino que él dibuja rayas sobre el celuloide y la máquina de leer sonido la lee es decir es vanguardia pura y a la derecha en la historia de una silla o el cuento de una silla usa una banda sonora de verdad concretamente a Ravi Sankar tocando el cita bueno todo el mundo sabe que Ravi Sankar es el mejor músico de este instrumento y todo el mundo cree que lo descubren los beaters para el mundo pues ya lo estaba usando McLaren en esta película que es anterior a que lo conocieran los beaters por poner un ejemplo sin más bueno esta es la técnica más complicada de entender pero que a mí me gusta mucho que es el pin screen o pantalla de agujas aquí tenéis lo que es un pin screen una foto y a la derecha os he puesto un juguetito que todos conocéis que es el pin art que son esta especie de agujas que la veis en las jugueterías que tú si las empujas o pones tu mano por ejemplo pues marca la mano bueno pues es animar con una máquina de agujas igual que con el pin art aquí lo veis en una imagen de perfil me parece que llevo un rato hablando sin que se vean las imágenes en pantalla pues esto sería un auténtico desastre no sé por qué se ha quedado bloqueado creo yo estoy hablando con las imágenes que no son bueno pues tendré que seguir bueno ah vale vale pues no sé se me ha bloqueado a mí bueno no pasa nada vamos a ver si veis estas imágenes aquí lo veis realmente la cantidad de agujas que tienen para empujar ¿no? los que inventaron esta técnica construyeron una pantalla de 240.000 agujas para que se veas una idea bien ¿cómo funciona esta técnica? pues aquí veis en grande os lo he puesto los agujeros los agujeros le ponéis una luz lateral rasante y cuando todas las agujas no sobresalen veis los agujeros es decir se ve prácticamente blanco según empiece a salir la aguja primero lo he hecho solo con una os daréis cuenta que la sombra empieza a crecer y a tapar ese blanco ¿no? si lo hacemos con todos llegaríamos al negro bueno ahora en vez de hacerlo de tan cerca os he puesto una imagen alejada aquí primero tenéis en grande digamos una imagen un poco más alejada veis un punto más más marcado que es porque eso es la sombra de una sola aguja y luego abajo lo tenéis cada vez alejándonos más abajo del todo digamos en ese lado izquierdo ¿no? ya muy alejado veis que da ese blanco si veis ese color sonrosado es porque estos son capturas de un documental donde explica cómo funciona esta técnica y es un documental que estaba virado a rojo pero vamos lo normal es que se vieran blanco y negro tiene ese tolo sonrosado ¿no? y entonces vemos como según salgan las agujas realmente hay todos los gradientes desde el blanco hasta el negro para poder animar vale ¿quiénes inventaron esta técnica? pues estos dos señores Alexander Alessandiev y Claire Parker que era su mujer incluso aunque no no os hayáis visto ningún trabajo suyo de animación podéis haber visto algo suyo porque hay una secuencia hecha con esta técnica en el proceso de Orson Welles peliculón que por otro lado os recomiendo y que podéis ver en el cine en casa ¿no? y aquí veis un poco el acabado ¿no? ¿por qué es tan importante digamos esa texturita? es decir ese acabado que es como desgrabado antiguo ellos no hacían animación Alexander era un grandísimo escenógrafo de hecho trabaja en París en los años 20 con con los vales rusos es decir está al máximo nivel pero no le atrae tanto la animación porque el dibujo el grabado ese acabado que es lo que a él le gustaba no sabía cómo hacerlo con animación ¿no? hasta que ve una película de Bartos el que trabajaba con Lotte Renninger y entonces dice sí sí que tiene que haber un modo de trabajar y que yo pueda conseguir lo que yo quiera ¿no? e inventan esta máquina ¿no? que es la que da esos resultados os voy a poner algunas imágenes ya de su trabajo de animación fijaros lo que hacen empujando agujas es decir aquí tenéis su primer cortometraje con esta máquina que es año 33 ellos además igual que el grabado que digamos utiliza punzones etcétera ellos utilizan objetos para empujar las agujas ¿no? es decir tiene mucho de trazo tiene mucho de grabado esta técnica ¿no? y os voy a poner un ejemplo mucho más moderno que es esta nariz de Gogol de 1963 donde ya digamos es que esto podría pasar casi por un grabado ¿no? y además ellos que trabajan mucho con el surrealismo esta técnica con el surrealismo me parece que queda muy bien funciona maravillosamente ¿no? bien esta técnica tiene algunos herederos pocos porque es un trabajo de chinos ¿no? pero por ejemplo Michel Lemieux hace unos cortos maravillosos ¿no? que podéis ver en la página de National Civil War de Canadá aquí tenéis un fotograma ¿vale? o este Miss Skype de Just Wayne que también es otro de los grandes que trabaja con esta técnica bueno Sand Animation animación con arena que la inventaron con Lotte en el Príncipe Ackman y bueno y en otros cortos de esa época pero es una cosa muy de Ruthman bien aquí vemos a Caroline Leff que es posiblemente la animadora más importante digamos que ha trabajado con arena ¿no? y la vemos con su mesa de animación básicamente por resumir mucho se pone un cristal blanco pero traslúcido sobre él se echa arena como veis ahí ¿verdad? con las manos o con nutricinios hay tenedores hay de todo puntones espátulas ¿no? se da la forma que quieras hacer para animar ahí veis que está animando una especie de pajarito y abajo como veis lo veis otra vez en la imagen de la izquierda ¿no? hay un foco que está sobre una superficie blanca que hace de difusor y hace que digamos se ilumine de manera uniforme desde abajo ese cristal traslúcido eso hace que la arena quede en contraluz y quede como si fuese una especie de no silueta negra quede una silueta como marrón oscuro con un mínimo de degradado que es absolutamente precioso la cámara una vez más se pone arriba se toma un fotograma se va moviendo la arena se toma un fotograma se va moviendo la arena se toma un fotograma y así se hace la animación esta sand animation aquí tenéis un ejemplo de su trabajo ¿no? un fotograma de la calle que además fue nominado al Oscar no lo ganó pero fue nominado al Oscar por este trabajo o este bonito cuento esquimal que también podéis ver de la National Civil War que además este al ser un cortometraje prácticamente mudo sin palabras se puede entender aunque no conozcáis el idioma ¿no? Fernet Kako es otro de los grandes animadores que trabaja con esta técnica y lo veis trabajando a la derecha y hay que decir y lo vais a ver con la siguiente imagen que a vosotros os puede estar trabajando os puede sonar esto ¿no? es decir lo veis abajo por ejemplo en la fotografía del de abajo está trabajando en directo con arena ¿no? y veis como se proyecta el resultado no solo porque se hagan este tipo de demostraciones es decir el trabajo con arena esto lo habéis visto igual seguramente en la tele también hay un concurso de talentos y tal en el que yo he visto varias veces hay gente haciendo dibujos con arena es decir tiene algo de performance pero si esto se rueda que esto se rueda es decir si se rueda cómo se mueve la arena fotograma a fotograma es una película y luego hay cosas mixtas ¿no? es decir él hace por ejemplo esto ¿no? que es me gusta mucho su pieza dedicada a las cuatro estaciones de Vivaldi son cuatro piezas cuatro cortos pequeñitos uno por estación que es la música de Vivaldi y él dibujando con arena ¿no? entonces hay veces que la ves simplemente rodar y ves cómo compone el dibujo es decir es la mano del artista y hay veces que utiliza digamos lo combina con la animación esa paso a paso con arena ¿no? para que digamos el dibujo evolucione solo es decir una especie de cosa mixta que también me parece que da un resultado bellísimo vale y la última técnica del que os quiero hablar es la claymation o claymotion perdón o animación digamos con plastilina o barro o cualquier sustancia sustancia blanda maleable bien lo más conocido que quizás todos conocéis es Arman Studio ¿no? Chromit y las verduras Chicken Run todas estas son películas suyas y veis cómo trabajan con arcilla aquí tenéis en Youtube hay un vídeo además donde se muestra cómo es el proceso ¿no? y aquí digamos están modelados suele haber un armazón en estos casos de metálico o de alambre o lo que sea para que o articulado para que se sostenga digamos la materia blanda el barro o la arcilla o lo que sea ¿no? y aquí lo tenéis ya más acabado ya el bicho pintado ya le han puesto pelo etcétera etcétera esto es lo que se conoce como free form es decir la arcilla tratada libremente podríamos decir ¿no? aquí no os tenéis ni por qué dar cuenta que está hecho con arcilla ¿no? pero está hecho con arcilla entonces luego dada la ductibilidad de la arcilla lo irías moviendo un poquito cada vez cambiando las piezas etcétera etcétera y con eso irías animando también fotograma a fotograma ¿no? después estaría digamos lo que se llama de carácter por así decir que la arcilla se nota que es arcilla y ahí el trabajo que más me gusta una vez más es el de Svanmayer que además tiene algo que a mí no sé por qué la arcilla digamos cuando se modelan personajes humanos con arcilla hay algo que a mí se me revuelve ¿no? él lo utiliza de una manera magistral me parece una iconografía muy potente no sé si es porque nosotros tenemos ya metido en la cabeza ¿no? la idea de Adán hecho por Dios a través de la arcilla o no sé por qué pero realmente me gusta mucho que la arcilla con las figuras humanas no se pinte ¿no? es un resultado y es una técnica que a mí me parece muy muy chula vale esto es otra técnica distinta que es la pintura de arcilla Joan Graff será seguramente la que mejor lo ha trabajado nunca y la más famosa ¿en qué consiste esto? pues mira por resumirlo mucho y ir muy rápidamente que no quiero tardar demasiado básicamente consiste en modelar con arcilla en una superficie plana esa superficie plana se pinta ¿qué es lo que se consigue así? se consigue esto se usaba al principio muchas veces para pintar para hacer los fondos simplemente de los cortos esto es una arcilla pero luego se transforma en una técnica en sí misma ¿qué es lo que se consigue? se consigue básicamente ese relieve ese resultado digamos matérico que tiene la pintura por ejemplo de Van Gogh y esto ya lo decíamos Jolinaji que trabajaba con la luz es decir que tú no puedes entender la pintura de Van Gogh a partir de una simple fotografía pues porque el relieve de la pintura hace que la luz al iluminar la pintura proyecte pequeñas sombras y digamos eso altera el resultado plástico bien esta pintura en arcilla digamos permite recrear esas materias y pintarlas y a base luego de mover simplemente y repintar esa arcilla se crea la animación fotograma a fotograma esto es un corto maravilloso que se llama Mola Lisa bajando la escalera por el que Joan Graf gana el Oscar y básicamente es un repaso de muchos cuadros de la historia de la pintura modelados por ella y como uno se va transformando en otro de hecho hay una progresión incluso casi que intenta explicar casi un poco la historia de la pintura como de aquí se llega aquí y de aquí se llega a esto otro y realmente ella dice que digamos la obra artística de esta técnica y de sus cortos aquí es el proceso o sea es ver como no una imagen pintada sino como esa imagen se va transformando en otra se va transformando en otra se va transformando en otra es una técnica muy poco conocida pero maravillosa bien y esta es la técnica más rara que hay esta técnica se llama StrataCut aquí os he puesto una web porque aquí lo veis un ejemplo David Daniels que es su máximo exponente hoy en día ha hecho esa web donde enseña en qué consiste la técnica a mí me gusta mucho porque es como muy lisárgica muy loca muy psicodélica el resultado y básicamente por resumir mucho es esto de aquí esto era lo que también cuando mezclaban cera con arcilla en el príncipe Ahmed estaba ya en ideas que consiste en imaginarse que cuando mezclando arcilla de diferentes colores y haciendo un churro como veis en esa primera imagen cuando tú la cortas ¿no? queda una imagen y luego cuando y haces y ruedas un fotograma la vuelves a cortar y ruedas otro fotograma y a base de deformar ese churro ¿no? fotograma fotograma creas el movimiento es una técnica muy compleja pero con unos resultados visuales realmente impresionantes bien vale y ya el cuarto chip y así consigo terminar con un poquito de de tiempo y que quiero hacer es hablaros de algunos animadores que todos conocéis y os quiero al menos descubrir una obra que no es habitual en ellos y que por lo tanto es un trabajo a descubrir de estos animadores que creéis que conocéis muy bien su obra evidentemente el que sepa mucho de animación la conoce tampoco es que sean obras desconocidas ni mucho menos todas son conocidas pero el que no sea digamos muy muy aficionado a la animación es posible que no conozca alguna de estas obras ¿no? los primeros que quiero hablar es de un animador o de un estudio mejor dicho que a mí me gusta mucho que es el estudio vídeo yo creo que es ahora mismo el estudio de anime japonés más popular y veis a la izquierda del año 88 Mi vecino Totoro grandísima película de animación que pueden ver los niños el que no lo haya visto la recomiendo ¿verdad? pero todo el mundo espera este tipo de películas es decir películas más destinadas al público infantil sin embargo a la derecha tenéis La tumba de las luciénagas de Isao Takahata que es del mismo año ¿vale? es una película muchísimo menos conocida es una obra maestra no tienen nada que ver es una película para adultos es una película que yo te diría es sobre la guerra de hecho los grandes críticos dicen que son de las dos o tres mejores películas que se ha hecho sobre el dolor de la guerra la ponen y sobre el sin sentido y el absurdo de la guerra la componen con senderos de gloria es decir con ese nivel de películas ¿verdad? y es una película de animación yo debo añadir que mi opinión personal es el neorrealismo italiano hecho cine de animación es decir esas películas de la desolación de después de la guerra esa roma chitaperta etcétera etcétera es esta película ¿verdad? por supuesto es un drama terrible es decir la historia se inicia con un niño ¿verdad? que poco después a los pocos minutos muere de inanición entonces estamos justo en el año 45 los americanos están bombardeando Japón de una manera terrible y el niño el espíritu del niño rememora su historia yendo a buscar a su hermana y por supuesto pasadas de Caín es decir es una película muy dura pero es una película preciosa maravillosa es una película que te emociona como si vieras la imagen real aunque sea imagen animada y es tan distinta no es para niños por supuesto es tan distinta de lo que pensamos que hace habitualmente o lo que hace habitualmente el estudio Gibi que por eso esta es digamos mi recomendación para que conozcáis el estudio Gibi de otra manera ¿no? ahora llegaríamos a Osamu Tezuka el dios del manga y del anime cuyo personaje más conocido es Astro Boy Astro Boy digamos es una primero una serie es un manga un cómic después una serie de televisión de los años 50 que la hace el propio Tezuka después con el tiempo la irá haciendo su estudio no necesariamente él que es la primera serie digamos no solo que sale es que sale de Japón y da la vuelta al mundo ¿no? y él hace este personaje y esta serie de animación ¿no? con inspirados un poco en Disney para ese mercado extranjero también ¿no? y crea ese estándar que tenemos todos de los dibujos japoneses con ojos grandes etc. es un estándar que crea él con Astro Boy esto es lo que conocemos todos y luego a la derecha tenéis Jumping que es un cortometraje experimental lo podéis ver en varios sitios incluso en la web de Tezuka donde hay más cortometrajes experimentales del que podéis ver ¿no? y básicamente bueno este cortometraje por una curiosidad gana un premio de animación en Valladolid por ejemplo se pasa en el año 85 y básicamente no tiene nada que ver con todo esto es un cortometraje experimental que como su nombre indica es un salto y vemos como en cámara subjetiva se va saltando cada vez más alto y cada vez más lejos en eso consiste el corto es una auténtica maravilla y como veis muy distinto de Astro Boy os comento que Astro Boy tendrá muchas más películas e incluso como tenéis aquí a la izquierda hay una que ya no es por supuesto una película de Tezuka de hecho es una película de un director americano que ahora mismo los que tenéis HBO podéis ver pero es el personaje y bueno un gran personaje de Tezuka desde luego vale ahora os quiero hablar de Chuck Jones Chuck Jones es lo mejor de lo mejor o sea Chuck Jones es la locura de la Warner Bros es decir es co-creador de Boxbone y el Pato Lucas etcétera y creador el solito del Correcaminos Martin el Marciano y otros cuantos es esa locura de animales saltarines que todos hemos visto en los dibujos de los animales de la tele y aquí tenéis a la derecha el cortometraje con el que gana el Oscar el punto y la línea veis por el cartel de que va son un punto y una línea en el que la línea se enamora del punto es decir le gustan esas formas redondas que tiene y se dedica a intentar digamos mostrarse pavonearse como si por así decirlo mostrándole todo lo que puede hacer se retuerce hace de todo para ver si consigue interesarle pero el punto es duro de Rohr pero él está enamorado de su redondez que es tan bonita comparado con sus formas lineales y no curvas una maravilla de cortometraje pero que está en las antípodas evidentemente de los dibujos animados de la web bien y quiero acabar con Walt con Walt Disney porque como parece que le he metido mucha estopa también quiero descubrir como es un gran animador al Disney diferente es evidente que Disney muere de fama es decir su apuesta realmente por hacer algo distinto es fantasía tenéis abajo un fotograma ¿verdad? y la podéis ver en Disney Plus por ejemplo ahora mismo y él intenta hacer esta película que sabéis que son películas de sus personajes digamos bailando al ritmo de la música y de hecho él tenía la idea de que la película se fuese rastronando cada año añadiendo animaciones pero no funciona comercialmente como cree y lo tiene que abandonar es decir es esa muerte por éxito de quiero hacer mi película más artística y al final tengo tanto éxito que el público no quiere que cambie es decir quiere que haga el tipo de producciones que está acostumbrado a ver y entonces no las puedo llevar a cabo bien y además de eso que se lo conocéis todos quizá un pelín menos conocido sea el cortometraje que hace con Salvador Dalí que se llama Destino en el año 46 Dalí lleva un tiempo dando vueltas por Estados Unidos él sabe que triunfar consiste en triunfar en América y triunfar en Hollywood de hecho si hoy no habláramos de animación sino de cine cine hablaríamos del maravilloso proyecto de hacer una película con los hermanos Marx y de su relación con Harpo el dibujo que hizo de Harpo en fin que es una auténtica maravilla y que nunca se hizo y sí que vamos a hablar por supuesto de esta animación de Disney del proyecto de Destino un cortometraje en el que se fue a Parmax y estuvo trabajando allí escribiendo primero y dibujando durante tres meses el cortometraje de Disney hizo 15 segundos luego no se sabe muy bien si es que hubo allí algún tipo de problema de egos entre él y Disney o simplemente bueno pues tenía otras cosas que hacer no lo tenemos muy claro nunca se terminó de hecho bueno aquí lo veis es decir lo veis en en Porligate en su casa Disney de visita es decir que había muy buena relación entre ellos y esto se queda abandonado hasta que años después ya con Disney muerto lo retoma la empresa en concreto Roy el sobrino de Disney y aquí tenéis los dibujos de Dalí aquí tenéis el resultado es decir como digamos ruedan o acaban ese cortometraje haciendo un cortometraje a la Dalí pero en el que ya evidentemente aunque parte del trabajo de Dalí ya no está detrás ni Disney ni Walt en el sentido si el equipo Disney claro ni Dalí entonces bueno es un trabajo que a mí me hubiera gustado ver acabado por Dalí pero desde luego es muy diferente de lo que hace Disney con lo cual esta es mi recomendación para los que no lo conozcáis y que podáis verlo una cosa distinta de Disney bien ahora ya voy a dar la conferencia por terminada y si hay alguna pregunta pues yo la respondo vale me preguntan que que otras preguntas de que otras productoras de Stone Motion les puedo recomendar aparte de nombrar por ejemplo Laika que es muy muy conocida por todos y también de animación en arcilla bien más que productoras voy a hablar de animadores porque grandes 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 productoras son fáciles de encontrar entonces luego hay animadores que cuesta más entonces es mejor por ahí por ejemplo trabajando con arcilla y con Stone Motion Bill Whitton es un grande de la animación y funciona maravillosamente sus cortos hay que decir por supuesto que el Stone Motion no solamente se usa en animación es decir hay películas de imagen real que hasta la llegada del cine digital utilizaban el Stone Motion hay que hablar siempre del grandísimo animador que es Ray Harryhausen y todas sus películas que eran películas de monstruos animados Hasson y los Argonautas con esos esqueletos que que luchaban contra Hasson o en Sinbad también las películas de Sinbad de Harryhausen los platillos volantes que atacaban la tierra también los dinosaurios en la tierra en hace un millón de años perdón es decir Harryhausen es el gran animador de Stone Motion y sus películas están llenas de secuencias de Stone Motion y además hizo cortometrajes de animación pura y dura cuando él empezaba de animación de cuentos populares y también os lo recomiendo como animador luego los que no conozcáis muy bien la animación checa os recomiendo que echéis un vistazo a la animación checa porque hay trabajos maravillosos luego por ejemplo y voy a nombrar más técnicas además de las que he dicho a mí me gusta mucho el Cut Out el Cut Out es una animación hecha para que me entendáis como Show Park todos conoceréis Show Park es una animación hecha a partir de recortes los recortes se animan fotograma fotograma pero son o fotografías recortadas o dibujos muy simples recortados que se mueven de una manera muy sencilla el Cut Out aquí por ejemplo quiero recomendar las animaciones de Terry Gillian el Monty Python hace unas animaciones de Cut Out maravillosas o esa gran película que es el el planeta salvaje que gana en Cannes esa película de ciencia ficción en la que trabaja Ronald Topor y que también os recomiendo como un Cut Out estupendísimo fantástico en realidad yo creo que los que queráis tener una pequeña idea de las técnicas de animación y de los animadores yo os recomendaría por responder una manera genérica porque esto es larguísimo claro que os paséis por ejemplo por la National Civil War de Canadá que tiene toda una sección de animación inmenza donde hay grandísimos animadores y además siempre pequeñas digamos descripciones de las técnicas que utilizan entonces a partir del resultado gráfico que veáis que os gusta ya podéis investigar digamos o bien en los animadores o bien en las técnicas que os ha interesado el resultado gráfico para tener cosas que ver a ver bueno me acaban de decir que aquí opino del trabajo de los hermanos Kuai pues que con Sven Mayer son los otros grandes genios del surrealismo de la animación no me he acordado de hablar de ellos y efectivamente son maravillosos de hecho en España hubo una exposición estupenda que estuvo rotando que tenía obra de ambas es decir los que no conozcáis en los hermanos Kuai también os los recomiendo como grandísimos animadores que son y ahora una pregunta complicada ¿piensas que Pixar ha bajado el nivel de animación desde que la adquirió Disney? aquí es una pregunta complicada creo que en Pixar han pasado varias cosas Pixar por un lado se ha tenido que amoldar al sistema Disney y eso lleva un tiempo y pienso también que John Lassiter que ha dejado Pixar era un talento creativo muy importante si sumamos las dos cosas hace que a mí las últimas producciones de Pixar me gustan menos que algunas anteriores hasta ahí yo debo reconocer que efectivamente a mí me pasa eso pero no puedo decir que no sea un grandísimo estudio de animación y desde luego estoy convencido que todo lleva su tiempo pero volverán a estar en top porque son muy buenos entonces creo que bueno creo que he respondido con eso bien pues no no tengo más más preguntas aquí así que por una vez en hora pero pero creo que he conseguido acabar la la conferencia y las preguntas en una hora dando un poquito más de espacio a las preguntas pues nada he de deciros ya para para despedir que gracias a vosotros que os habéis conectado va a haber una continuación es decir en principio yo he dado tres conferencias sobre cine en casa y aunque no será la semana que viene tardaremos un poquito más en anunciarlo porque la programación de la fundación de TV es muy compleja y hay que buscarle el hueco voy a dar algunas conferencias más en concreto la siguiente va a ser sobre mi director de cine favorito que es Luis Buñuel alguien que todo el mundo tiene en la boca porque es el gran genio del surrealismo y el director español más importante que ha habido y que paradójicamente es muy poco conocido porque no todo el mundo ha visto muchas de sus películas y os quiero descubrir a ese gran director que es Luis así que con un poquito más de tiempo pero gracias por venir y os espero en la próxima en la fundación TV el cine en casa y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!